Música 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 Empezaría la presentación de Miros Gerard Ruinagan. Nos hace mucha ilusión que puedan estar aquí hoy, Sherini y Remy, que podamos tener también el libro, que ha sido realmente todo un logro y todo un periplo que pueda realmente estar en castellano, aquí entre nosotras, y agradecer sobre todo al puro que se ha hecho Remy, al Remy, Sherini, perdón, al puro que se ha hecho Sherini, tanto con la coordinación de todo lo que significa traducir un libro, traerlo al Estado, hacerlo desde la base, hacerlo de forma autogestionada, siguiendo con el paradigma desde el que queremos luchar. Y entonces pues darles la bienvenida aquí a la Mostrada Cinema Club de Barcelona, que es la primera, la segunda vez que hacemos una presentación de un libro. El año pasado presentamos el primer volumen de la autobiografía de Sáquine, este año Make Ways Gerard Ruinagan. Estamos muy contentos con introducir estos otros formatos, introducir algo más que cine, para darnos cuenta de la globalidad que significa la lucha curva, y poner sobre la mesa en estos momentos también la lucha desde la ecología y el paradigma de la ecología social, y desde un proyecto tan bonito que se está realizando desde la Comuna Internacionalista en Rojava. Entonces, dejarles esto con Shane, que viene desde la CNT de los Futales, Remy como militante internacionalista en plataformas allí, también es como un ejemplo más, ¿no?, de cómo tejiendo redes las ideas que pueden surgir, pues en este caso en el ámbito de la ecología, en el ámbito del cine, y en el ámbito de esto, ¿no?, de la lucha por el pueblo curdo. Entonces, muchas gracias, bienvenidas, y ya os dejo paso con las comienzas. Antes de empezar, me gustaría hacer un minuto de silencio para las shahids, como Javier Jalaf y Jebal Atakan, para todas las personas que han caído y siguen cayendo en Rojava en todas las partes del mundo. Gracias. 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 Bueno. Primero. Claro. Creo que es importante reenfatizar, como ya lo ha dicho Shane, pero seguir enfatizando que el vínculo, la influencia de Mari Bonchi sobre Ocalan ha salido mucho de puente para despertar como un interés y una idea de que hay una lucha común entre lo que está pasando pasando en Kurdistán y las luchas libertarias digamos del occidente y bueno es como es una contradicción también como la historia del movimiento está llena de contradicciones y es una es de estas es como una una crítica fuerte del eurocentrismo de que se destacan sobre todo intelectuales conocidas en el mundo occidental pero a la vez también sin duda con una de las de los intelectuales que han influido mucho sobre todo el desarrollo del nuevo paradigma que cambió a partir de los años 2000 sobre todo. Dentro de la historia del movimiento kurdo siempre hubo una muy fuerte conexión con la naturaleza y con la tierra. Hablamos de un pueblo pastoral, una gran mayoría de las personas viven de la caballería, la agricultura, muy nómada. Hay un dicho muy conocido kurdo y seguramente lo habréis visto en una traducción de alguna manera como no hay otra amiga para el pueblo kurdo que las montañas, como hay una conexión muy fuerte con las montañas. Los, de hecho las creencias, dentro de la cosmovisión, cosmología del pueblo no kurdo, hay una conexión muy fuerte con el fuego, el surreastrianismo, el noru es el nuevo año kurdo, se celebra haciendo una gran fogata, eso hay una conexión. Un hilo conductor que ha seguido muy vivo, que nunca se ha apagado realmente esta conexión, simplemente con la llegada del capitalismo y del colonialismo se ha perdido, se ha intentado alejar esta conexión. Pero siempre ha sido un vínculo que se ha tratado de mantener vivo. De hecho, el noru es uno de los espacios de resistencia y de reafirmación de la lucha y la identidad kurda más fuerte, porque se ha impedido, se ha intentado borrar la identidad y la cultura de la historia kurda en las cuatro partes del kurdista, los cuatro estados colonizadores en que está repartido el área de Kurdistán, Irak, Siria, Turquía y Irán. Y dentro de esta historia a nivel de la cultura kurda y la conexión con la naturaleza, también ha ido muy ligada con un vínculo especial que tienen las mujeres kurdas con la naturaleza. Que así naturalmente, solo como curanderas, pero como cuidadoras de esta naturaleza y de los vínculos que hay. Y así, de las otras influencias occidentales del cambio de paradigma, hubo también los ecofeminismos, pero que era como una línea natural que iba ligada ya con una predisposición del pueblo kurdo a entender este vínculo muy fuerte entre la naturaleza de las personas, especialmente mujeres. De hecho, una de las personas que cayó mártir hace unos meses, la Javrim Halaf, era una política, bueno, la copresidente del partido por el futuro de Siria, que ella venía del movimiento de mujeres kurdas, y fue ejecutada porque era un símbolo de tanto la lucha de mujeres como también de la visión a largo plazo de poder quedarse en un sitio plantando árboles para las mujeres que vienen. De hecho, en una entrevista suya, ella dijo en campos de refugiados de personas desplazadas, porque dentro de la de Rojava hay miles de personas desplazadas de otras regiones que han venido para buscar refugio. Ella proponía de plantar un árbol delante de cada tienda de cada familia que había ahí para dejar un recuerdo verde por cuando volverían a sus hogares, dejaría de recuerdo un bosque donde ahí había un refugio para personas que no tenían ningún lugar donde ir. Así que esta conexión, me siento que, bueno, Javrim Halaf representa y no es poca cosa que el movimiento de Liberación Kurda la he escogido también como un símbolo muy fuerte de estas luchas, de cada sendera protección de la naturaleza y la lucha de las mujeres. Claro, si, para entender lo que está pasando y la necesidad de una campaña como Make Java Green Again, hay que entender que estos tres pilares que forman parte de la ideología detrás del movimiento de Liberación Kurda, como la democracia directa a través del confederalismo democrático, la liberación de las mujeres y la ecología, hay que ver que todo está ligado con la represión muy fuerte que se ha recibido bajo el dominio de los varios estados-naciones. Y ahí creo que es importante poder enfocar y ver cómo coincide muchas veces la represión, por ejemplo, del Estado turco o sirio, del pueblo kurdo, con la represión o el extractivismo, el colonialismo ecológico dentro de sus propias tierras. Por ejemplo, en Turquía seguramente algunas de vosotras habréis enterado de la presa de Ilisu con Hassan Keif, la ciudad antigua de Hassan Keif, más de 12.000 años, una ciudad con un significado muy importante a nivel arqueológico e histórico, que uno de los gran proyectos de Erseta y Berdoan, que es la expansión continua, es de construir unos megaproyectos de miles de millones de euros, de los cuales Hassan Keif es uno, donde va a producir electricidad para las ciudades, desplazan, han desplazado ya más de 80.000 personas, ha sido un proyecto de 10 años que no ha respetado ninguna norma de medio ambiente y ha sido una manera también de desplazar una región predominante, con muchas personas, entre otras, y también una región donde el Pequequer está conocido como, bueno, que tiene bastante peso por ahí. Estas políticas de crear, bueno, va muy ligado, no es una coincidencia que los proyectos más grandes de desplazamientos dentro de Turquía, las primeras personas, las consecuencias, se sienten sobre todo por los grupos étnicos de minoría y sobre todo los sumotos. Que esta presa, cuando lo llenan, este embalse, ¿no? Tiene consecuencias transfronterializas, como en Siria, el acceso al agua, o en cualquier parte del mundo, el acceso al agua es clave. Y hablamos de una región que, por un lado, depende mucho de la agricultura, porque tenemos los ríos Tigris y Eufrates, que dan una tierra muy fértil, pero a la vez es una región, una parte del mundo, que está sufriendo cada vez más de sequía intensiva. Y ahí, la aceleración del proceso de sequía, o de corto del acceso al agua, es una estrategia de guerra, que se usa muchísimo para controlar. Así que, por ejemplo, Hasa Kev, no sé si os acordáis, en 2013, las protestas de Gezi, del parque de Gezi en Istambul, que fue como una chispa que detonó muchísimo más, como... que tuvo mucho más consecuencias, que englobó todo un movimiento ahí político. Empezó por, justamente, Erdogan quería quería cerrar como... acabar con uno de los últimos espacios verdes de Istambul para construir un centro... Bueno, yo no sé, como un centro comercial, como un proyecto... Vale, que es muy típico, que no es una nueva cosa, pero tampoco es una coincidencia que de las personas que luchaban mucho, la comunidad kurda de Istambul estaba muy activa ahí. Así que va muy ligado. También los incendios. Hace un año, un año y medio, cuando el ejército turco invadó la región de Afrin, que sigue colonizando, una de sus tácticas fue de quemar un montón de oliveras, que esta región de Afrin vive casi exclusivamente de la exportación del aceite de oliva, de las olivas. Y el control de este recurso, pues, representa, a nivel simbólico, también es muy fuerte. Y quemar eso, pues, entra dentro de una estrategia. También tomar en cuenta eso se liga a la campaña del Estado sirio antes de la Revolución de Rojava con la imposición de la monocultura. Porque los olivos de Afrin, los monocultivos, estos monocultivos eran fruto de una campaña de décadas por parte del gobierno sirio de Al-Assad de imponer solo monocultivos para, bueno, para seguir sacando todos los recursos de una manera muy capitalista, muy de acumulación. Y eso ha acentuado también la sequía y lo árido que es la región. Así que, otra vez, va muy ligado. Ahora que entramos en Siria, el proyecto Make Rojava Green Again está tomando pie en la región de Rojava que es como una región mayormente curva pero no solo. Contiene otras minorías étnicas y se llama, lo que tenemos que tomar en cuenta es, se llamaba Rojava antes de la Revolución de Rojava. Obviamente, desde el occidente lo hemos escuchado desde 2012 o 2014 incluso es cuando la invasión de Kobane empezó que realmente la mayoría de nosotras nos enteramos de lo que estaba pasando por ahí. Pero ya los cultos de allí lo llaman Rojava desde hace mucho tiempo. Y es una región es como la primera región productora de agricultura en Siria como Bread Basket no sé cómo se bueno es sí, es como es la región donde se sacan más recursos brutos como naturales de la tierra para luego reafinarlos en las ciudades. Eso es muy importante como detalle. Hace 30 años hasta hace 30 y pico años había mucho bosque por ahí pero el gobierno del padre de Bashar al-Assad al-Assad también decidieron de cortar todos estos árboles para hacer monocultivos sobre todo de algodón y de trigo. La idea así era de sacar el máximo provecho de la tierra muy fértil de esta región como el crecimiento fértil y a la vez también de impedir cualquier capacidad de autonomía y de auto autosuficiencia alimentaria por parte de las personas mayoritariamente de curvas que estaban ahí porque hay que notar que se hacían un cultivo de trigo de algodón también hay muchísimo petróleo que se sacaba de la tierra pero no había ninguna rafinería en esta región y eso hacía parte de una política de dependencia de las ciudades de las capitales donde ahí el gobierno mayoritariamente árabe y de al-Assad tenía el poder y la capacidad había una dependencia no había la capacidad de producir su comida y organizarse y eso conjuntamente con el hecho que las personas étnicamente kurdas no tenían pasaporte no estaban reconocidas como ciudadanas así que se ha englobado dentro de todo un intento muy claro de quitarles su identidad y su capacidad de organizarse y autosuficiencia sí como es además de este enfoque sobre el monocultivo había también una prohibición total de hacer huertos o de hacer crecer verduras como que eso es un detalle muy importante es como solo sacar todo lo que se puede de la tierra sabiendo que se usan un montón de pesticidios también dentro del monocultivo había el uso de millones de toneladas de pesticidios que además que además eran pesticidios prohibidos producidos muchos en Turquía pero prohibidos en Turquía porque no entraba dentro de las normas sanitarias pero lo que no entraba allí pues se podía ir y no sé cómo bueno usarlo como su basura como poder venderlo así al estado sirio que luego lo distribuía ahí en Rojava y decía pues las normas les forzaban a poner una cantidad astronómica de pesticidios que obviamente ahora estamos viendo los resultados es que muchísima tierra en una región históricamente muy fértil es imposible de utilizar pertenero 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 gracias y bueno que eso eso es es importante porque por eso para entender realmente lo revolucionario que es una iniciativa como plantar árboles o hacer barrer los cultivos dejar reposar la tierra un tiempo y volver a métodos tradicionales es que viene después de décadas de 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 represión de las personas a través de la represión de la tierra o de un de un paradigma muy activista que ha hecho que que incluso un pueblo que estaba conectado que tenía métodos ancestrales muy ligados con pues con la ecología o esta palabra nueva que usamos pero con la idea de sostenibilidad a largo plazo se ha intentado borrar y ahora se está redescubriendo se está redesarrollando este tipo de proyecto y último antes de pasar a lo que están haciendo en la comuna notar que además de todos de los efectos de los pesticidios de los monocultivos del hecho que se han cortado todos estos árboles obviamente hablamos de una región que desde 2011 en un tiempo de guerra con uso de misiles y municiones con urranio con cosas así pues lo que entra en la tierra y lo que en las aguas que luego va a alimentar a las ciudades todavía no tenemos ni idea real de los efectos a largo plazo estamos lo podemos imaginar basados en estudios que se han hecho en otras zonas del mundo pero es el punto de base es muy delicado es como es un ecosistema que se ha se ha bajado a lo mínimo y ahora es como bueno como regenerarlo desde una perspectiva que puede beneficiar a las personas también y no caer en nuestras tendencias europeas también de clase media de ver la ecología como es más importante salvar la vida de un orangután pero nos da igual si eso significa desplazar a las poblaciones indígenas para crear una zona protegida no se trata de eso se trata de un ecosistema realmente encontrar una manera donde las personas y su ambiente pueden crecer el libro del libro MAKERS ARE BEGREEN AGAIN y lo que es el proyecto el libro fue escrito por la Comuna Internacionalista que es un colectivo de internacionalistas que se conocen ahí en Rosava y en 2017 viendo la necesidad de crear una estructura más formal para acoger los internacionalistas que van llegando a Rosava para participar en la revolución se juntan para crear hoy se juntan para crear la Academia Internacionalista y desde ahí organizan la logística de la llegada de los voluntarios y voluntarias y dan formaciones y talleres sobre lo que es un concedorismo democrático el etismo en kurdo la historia las costumbres y las culturas locales básicamente para facilitar la integración de los internacionalistas en la sociedad revolucionaria de Rosava pero aparte de este trabajo se preguntan cómo podemos participar en una forma más práctica en esta sociedad y deciden que la mejor manera es trabajar literalmente con la tierra donde se está llevando a cabo esta revolución de los tres pilares de esta revolución que hemos dicho la libertad de la mujer la democracia directa y el ecologismo el tercer pilar ha sido un poquito olvidado lo cual es comprensible como ha dicho en realidad la guerra con el estado islámico con Turquía sin embargo económico que hay entonces la idea es que la comuna intenta recuperar un poco esta parte de la lucha así que en 2018 junto con la autoadministración que usaba crean y lanzan el proyecto Make a Reconicent y básicamente el objetivo es desarrollar una sociedad psicológica y radical en tres partes a través de la educación a través de trabajos prácticos y a través de la organización de solidaridad y voy a empezar primero por la educación deciden que más allá de solo enseñar los conocimientos científicos y los pasos prácticos para llegar a una sociedad ecologista psicológica quieren mostrar tanto a los internacionalistas como a la sociedad civil sobre todo a los jóvenes que tienen muchos vínculos con grupos de jóvenes ahí la importancia que tiene la naturaleza para nuestra salud mental y física e intentar superar el aislamiento de las personas del mundo natural y así como desarrollar un deseo colectivo de protegerlo para lograr este objetivo tanto en la academia como en las estructuras civiles de jóvenes como escuelas centros juveniles deciden combinar el trabajo teórico formaciones debates clases etcétera con el trabajo práctico en un momento voy a hablar del trabajo práctico que llevan a cabo en la academia pero junto con los jóvenes de Rosava después de las clases del cole o las clases que dan en la academia la idea es salir del aula y ir a las reservas naturales y participar en el trabajo de siembra y plantado y establecer huertos escolares cosas así básicamente para tener más presente en su día a día la naturaleza y así desarrollar esta conciencia ecológica los trabajos prácticos empiezan con pues construir una academia verde y desde el principio convierten los desechos orgánicos de la academia en fertilizantes para usar los árboles y las plantas en el terreno circundante de la academia para no tener que usar fertilizantes químicos y también desde el principio filtran el agua usado de la ducha de la cocina de la academia y lo usan para el riego de los árboles y las plantas y así van ahorrando unos 2.500 litros de agua al día pero el plan principal del proyecto está relacionado con lo que comentaba Rémi con la falta de bosques en la zona si miramos aquí esto es del libro el color del libro oscuro representa los bosques en la zona y esto básicamente aquí es rosado en toda la región sólo hay este trocito de bosque que cuando hace 30 años la región estaba llena de bosques pero gracias al régimen de BAD pues sólo queda este trocito entonces claro los problemas que surgen de esta falta de bosques pues la calidad de aire es muy pobre contribuye a la desertificación de la zona la escasez del agua la erosión del suelo lo cual afecta la fertilidad de la tierra y también afecta bastante pues el bienestar del pueblo económicamente y psicológicamente también entonces el plan principal es crear un vivero juntos en la academia y de ahí pues cultivar unos 50.000 brotes de árboles frutales manzanos cerezos al baricoqueros al baricoqueros y plantas tolerantes a la exposición ánidas que hay en la zona olivos robles etc. y el objetivo pues es proveer árboles para las instituciones locales las escuelas las comunidades las cooperativas pero sobre todo quieren proveer árboles para este sitio que se llama la reserva natural de Ajayaka y es parte del único bosque que queda en la región la caza la deforestación los molicultivos durante los años de la luta del régimen sirio han resultado en la reserva siendo como el único refugio para muchos tipos de plantas y animales desde 2014 ha sido protegido oficialmente por la autoadministración y la caza la pesca la construcción de edificios y la agricultura está todo prohibido entonces el plan compartido de Macro y la autoadministración es simplemente preservar expandir y reforestar la zona con la esperanza de tener resultados como reducir la CO2 en la zona proteger el suelo y aumentar la fertilidad poder producir y vender madera incluso para el pueblo aumentar la biodiversidad proveer refugio para los animales pero también para las humanas para poder escapar de la ciudad y poder encontrar un poco de paz en el bosque esto es el objetivo principal del proyecto es una cooperativa sin ánimo de lucro para poder vender los árboles a las instituciones o clientes populares a un precio bajo y las ganancias se reinvierten en la ampliación del vivero de los trabajos de la academia de la reforestación de la reserva claro han tenido dificultades con el clima extremo que hay en la región en el verano a 50 a 50 grados a veces y en el invierno o la primavera llueve muchísimo hay inundaciones pero aún así podemos ver como a pesar de esto los árboles que plantaron van creciendo y creciendo y creciendo y los huertos que han creado pues van expandiendo 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 y antes de avanzar al último punto sobre la como la última parte de la campaña de la solidaridad global queremos comentar y destacar que ha habido autocrítica dentro del proyecto sobre algunas actitudes pues un poco problemáticas que ha habido al principio del proyecto los trabajos se llevaban a cabo bastante fuera de la sociedad no estaba muy muy vinculado con los proyectos con la sociedad de Rosava pasaba como en una burbuja internacionalista y una gran parte de los internacionalistas también son personas blancas de aquí de Europa y han reconocido que igual la idea de ser como la vanguardia de la revolución ecologista fue un poco occidentalista un poco entonces para resolverlo han puesto en marcha como varias soluciones han decidido pues continuar los trabajos en la academia pero descentralizar el proyecto y fortalecer los vínculos con proyectos ecologistas ya existentes en la región y enterrar entonces los internacionalistas en estos proyectos un ejemplo es el pueblo de las mujeres que allí tienen sus huertos y creo que estaban en el proceso de instalar panales solares integrarles en cooperativas agrarias trabajar con grupos de vecinos y vecinas para limpiar los ríos y sobre todo tienen un vínculo bastante guay con el grupo Fridays for Future de Rosado hicieron esta acción no me acuerdo en que ciudad pero el día de la huelga climática que había hace unos meses básicamente para concienciar un poco el pueblo sobre esta parte de la lucha recoger basura de las calles de la ciudad y también hicieron hicieron un vídeo bastante chulo si lo podéis buscar con niños y jóvenes niños y niñas y jóvenes de la región básicamente explicando esta parte de la necesidad de tener una revolución ecológica liderada por jóvenes niños y niñas vale la última parte de la campaña la organización de solidaridad global han hecho esto pues a través de publicar textos fotos el libro sobre el trabajo geológico que están llevando a cabo ahí tanto en la academia como en otros grupos ecologistas han ido produciendo y publicando llamamientos y vídeos de grupos de ahí de Rosaba sobre todo grupos de jóvenes como este vídeo sobre la huelga climática y hacerles llegar al usar como su plataforma y hacerles llegar al mundo básicamente también han ido pues coordinando con grupos solidarios en Europa sobre todo para organizar acciones como la participación en huelgas climáticas en acciones diferentes esto fue pues se ve muy bien pero una mina en Alemania ¿eh? ¿es el de Gelenda? como el no sé bueno creo que se llama el Lubincel y voy a ver esto también creo que es el día de la huelga climática participar también en campamentos de ecología la venda del libro etcétera etcétera cosas así básicamente para intentar visibilizar Rosaba en círculos más amplios como círculos ecologistas y llegar más allá de la burbuja de grupos solidarios internacionalistas llegar más a más personas que pueden que les pueden interesar esta lucha también cuando pueden intentan aportar apoyo económico este verano igual habéis visto que había unos incendios descomunales en en los campos de Rosaba fueron prendidos por el Estado Islámico y el Ejército Turco destrozaron no sé cuántas toneladas de cosecha y pues afectaron gravemente a muchas granjeras y granjeros de la región entonces junto con una ONG que se llama GepiaSor lanzaron una campaña de reclamación de dinero para intentar ayudar a estas granjeras y granjeros como pudieron vale vale pues iba a hablar de de lo que de lo que va el libro pero lo podéis comprar y leer pero básicamente nos gustaría destacar que la campaña y nuestro punto de vista creo es es ver esta lucha como ver esta lucha para un mundo sostenible como una lucha internacionalista voy a enseñar esta foto que es muy chulo y y verlo como una lucha también internacionalista y totalmente inseparable de una lucha para un mundo sin esta dominación sin el patriarcado sin jerarquías ningunas porque si no rompemos la dominación entre las humanas y los humanos nunca dejaremos de oprimir el mundo natural queremos concluir la presentación con las palabras de Rock Rosa que es un compañero nuestro de aquí de Cataluña que está ahí ahora mismo en Rosaba ha militado con la comuna y con Make a Usable Queen Again y ha grabado este vídeo para nosotras y nosotros hoy saludos mi nombre es Roch en la redacción del libro de Mico que terminaré y hace ya más de dos años desde la Comunidad Nacionalista decidimos empezar esta campaña para promover las ideas de ecología social y para compartir nuestra perspectiva sobre la importancia de trabajar también en este marco de ecología desde aquí desde Rosaba defendiendo esta revolución y también buscando una forma más sostenible de construir un proceso revolucionario no solamente en el término de ecología sino también en el término de ecología social buscando darle una perspectiva de construcción de comunidad de construcción de sociedad este libro que por fin podemos decir que se presenta en castellano y es el resultado de esas reflexiones tras la redacción de este libro empezamos a trabajar llevando esas ideas que traslamos en el libro a un terreno práctico construyendo primero ese vivero de árboles donde estuvimos trabajando para una compañera de reforestación en Trollaba en coordinación con otros invernaderos a lo largo de Trollaba también trabajamos en proyectos de investigación de agua para reciclaje de aguas aprovechamiento de aguas de lluvia también estuvimos investigando qué otros grupos qué otros proyectos también buscan trabajar en esa perspectiva de ecología social aquí en Trollaba para crecer red crear comunidad y dar un marco más amplio a esos trabajos de ecología y en los últimos meses estamos trabajando en una campaña para llevar planeles solares a distintos pueblos para emanciparnos de la dependencia de los combustibles fósiles que el fósil es amplia como probablemente ya sabemos así que estamos encantadas encantados de poder presentar este libro y que se distribuya también en lengua castellana porque es importante compartir lo que aquí estamos aprendiendo y que la gente sepa que a pesar de las bombas a pesar de la guerra estamos trabajando también en construir ecologías aún así es cierto que últimamente hemos tenido dificultades para mantener la campaña para mantener el proyecto ya que hacía un par de meses empezó la invasión donde el estrés frío turco y los subosijalistas afiliados han empezado una gran ofensiva contra el Rochava ahora mismo estamos aquí en el centro de Centernic donde el frente estaba a unos escasos 5 kilómetros y la mayoría de trabajos de ecología han tenido que pararse por el momento así que estamos documentando la situación aquí y compartiendo lo que hay aquí con la esperanza de poder llegar a una situación donde poder seguir trabajando en todos los proyectos de ecología social que estamos desarrollando así que esperamos que este libro sirva para que la gente conozca más y se interese sobre lo que aquí acontece y también para apoyar las distintas campañas y dar margen a la resistencia y dar aire para seguir luchando para defender este proceso revolucionario que aquí estamos construyendo sobre esto mencionamos antes que se ha hecho autocrítica y crítica en relación a a que un grupo de internacionalistas occidentales vayan allí para aportar técnicas hay que destacar que no eran solo blancos pero mayormente hombres es también como que ya se nota y somos también dos hombres blancos europeos presentando eso hablando de las contradicciones pero del hecho que una herramienta muy potente que ha salido del movimiento de liberación kurda ha sido lo de la crítica y autocrítica como ha podido renovarse a lo largo de los años y ha sobrevivido a momentos el movimiento ha sobrevivido a momentos muy difíciles en gran parte gracias a esta capacidad de reconocer varios errores lo que se ha hecho siguiendo viejos paradigmos y ahora pues eso se está aplicando también al proyecto Make a Red Green Again y han recibido mucha crítica y se han hecho mucha crítica y ahora estamos poniendo mucho más energía en conectar con colectivas locales y también cuestionarse por qué han atraído sobre todo a un montón de hombres europeos así que es una obra es una cosa es un proceso pero que está tomado gracias gracias aplausos aplausos aplausos